Música La cocina, receta especial Sabor, amor, la hemos de llamar Solo ven a mi hogar esta noche, niña Sin maquillaje si te quiero ver Como la más fina empresa de este cóctel Ya sabes prepararlo Haz que me sepa bien Oh, yo sé Que contigo es mucho mejor Si oh, yo sé Que esto es sabor, amor Ven, siento el condimento de este amor Preparado, parado La receta es la llave de mi sabor Me parece un faltario al unir nuestra piel Un par de condimentos luego proceder Revolve mis sentidos al amanecer Azúcar en tus pensas, quedarte en mi piel Baby, tú sabes cómo voy a ser Para que tú disfrutes junto a mí del placer La copa está servida con vida y placer Sabes, sabes que ahora sé Oh, boy, yo sé Que contigo es mucho mejor Oh, boy, yo sé Que esto es sabor, amor Ven, si oh, yo sé Ven, siento el condimento de este amor Preparado, parado Preparado, parado La receta es la llave de mi sabor Hasta mi corazón Oh, boy, yo sé Que contigo es mucho mejor Que contigo es mucho mejor Oh, boy, yo sé Oh, boy, yo sé Que esto es sabor, amor Oh, sabor, amor Ven, siento el condimento de este amor Preparado, parado La receta es la llave de mi sabor 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 Gracias por ver el video